Hola, un saludo para todos nuestros seguidores a esta hora de la mañana de hoy martes. Quiero hacer una invitación especial a todas las personas del Corredor Minero del Departamento del Cesar, a todos los colegas de la radio, de la prensa, de la locución, para que nos acompañen este sábado 5 de agosto en el municipio de Becerril, allí frente a Diagonal a Cotra Cesar, precisamente en el antiguo restaurante de Lucho Mojica. Allí en Becerril habrá una jornada de radio y televisión, Radiotón y Teletón, en beneficio de Edwin Ramírez, un colega, un amigo que padece de una enfermedad y que requiere de un tratamiento médico en la ciudad de Bucaramanga. Este tratamiento médico especializado es costoso y por eso nos hemos unido, los distintos medios, los influencers, los comunicadores, los locutores, los operadores de radio, para ayudar, para contribuir en esta jornada solidaria que se estará realizando este sábado 5 de agosto en Becerril. Todos están invitados y aquí tienen las cuentas a donde pueden hacer sus donaciones.